Te lo dije bien, claro, permanece en la escucha 11 de la noche en San Salvador, 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Ya en ese par, ¿qué voy a hacer? Ya en ese club ¿Qué voy a hacer? Ya soy per tú, qué corazón, mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche Me gusta la montaña, me gustas tú, 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 me gustas tú Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camelay, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Ya no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Ya no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Ya sé pa' Qué corazón, mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta malasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Ya no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Ya no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Ya no sé pa' Te voy a hacer? Ya no sé pa' ¡Qué voy a hacer aquí? Ya no sé pa' Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. El corazón Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible